Porque yo sé que no se anda igual sin un Wallman Conservo mis cintas de cassette, de CPV y 7N7C Mi cerebro y mi tabique destrocé Pero conservo mi cómic, un DNI redondo y un mundo por descubrir En octubre, las obras de un verano cabrón caben en un sobre Cuando la revista del avión es la misma que la última vez Síntoma de que quieres volver Y llevo síntoma desde la última vez que tomé Así que, ¿qué coño? Hoy vamos a invocar demonios El armario lleno de penas Y las penas en un compas de varios Porque te escapas como el mercurio Nena, tengo más problemas que camisetas Y más camisetas que días de verano Diez años sin pisar el parque Tomando cocaína de la FARC Me he vuelto más cabrón que South Park Hablar del grapo, de la ETA, de tu teta De cómo en el nabo me echas un gapo pa' que fluya No sé por qué ahora lloras, imbécil si fue idea tuya La próxima vez, búscate un perro que sea doce